¡Suscríbete! ¡Solteras esta noche! ¡Con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Que se vea bonito un ambiente para show y ser! ¡Ey! ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y la cosa suena rap! ¡Y la cosa suena rap! ¡Y la cosa suena rap! ¡Suscríbete! ¡Y el bom 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 bom! ¡Y el bom 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 bom! Y el pum 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 pum, pum 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 Y la cosa suena ran, y la cosa suena ran, y la cosa suena ran Las chicas a la mano arriba, la mano arriba, a la mano arriba Que se vea bonito ese ambiente dice Pasay la manquera, pasar la manquera Pasay la manquera, pasar la manquera Paso la manera, Jesús Cabrera hoy Dice, tú que eres cumbia, pasame los lentes Tú que eres cumbia, pasame los lentes Tú que eres cumbia, pasame los lentes Si no, te voy a arrancar los dientes Ay, te vas a meter un lío llamado para el show Póntale, chico, suéltale, chico Pásame la manera, producción el pico Pásame la manguera, pasame la manguera Pásame la manguera, Carlos Cruz de Celi Dani, Daniel, pasame la manguera Chico de la cumbia, compa, chico de la cumbia Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, ra, ra Ay, yo quiero todas las chicas que están a la pista bailando Las chicas solteras bailando, bailando, bailando Scoop y tu papá en vivo Ay, nada más, mira nada más, mira nada más A ver, a ver, a ver, a ver, esa bulla, esa bulla, esa bulla La de rojo, la de rojo, que baile, que baile, que baile Subi, papá, compa, pero mira cómo la menea, chico, mira cómo la menea La guitarra rica, Román Gózala, Moisés, Camcilla, Martínez Y para la show, la guitarra Jesús Cabrera, y otro saludo Ahí en las Mercedes, Román Miguel Román Y mi gran amigo, Carlos Álvarez Me soy conocido como Camalo Sonido Camalo Y para el contador, José Méndez Otro saludo, compadre Contador Aventura Allá para Carreta Tú que eres cumbia, pásame los lentes 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 Si no, te voy a regalar los lentes Ay, te vas a meter en un lío, chamaco Ay, no seas así, es por mano mío Y para el equipo del sol, compadre Allá en los taxistas, casi nada Casi nada ¡Pava! ¡Posa la Nacajuca! ¡Alpa de Méndez! ¡Gaviota! ¡Paco, talpa! ¡Tiapa! ¡El saludo! ¡Depata y su amigo! ¡Pana, chavo! ¡Chico de la cumbia! Y el pum 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 Y la cosa suena a ram Es que voy a tu papá A ver todas las chicas con la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y eso es el tema viejísimo Suena, suena Suena, suena Eso es Soqueto Loque, comadre Soqueto Loque Ay, ay, ay Soqueto Loque son Soqueto Loque son Soqueto Loque son Soqueto Loque son Ay, ay, ay La escotea Wow, wow, chiqui, wow China, china, la cocina Me sigo, me sigo El chico de la cumbia Eso, chico Ahí en las chuopas de la cruz Ya por el cerro de Manchital, comadre Te saludo Cumbia Adrián Carengo Yo te saludo, hermano Dicen Playas del Rosario Soqueto Loque son 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 Que eso es que está diante Ja, ja, ja Chega, chega, la jotea Wow, wow, chiqui, wow China, china, la bojina Que siga, que siga la rechuría Chega, chega, la jotea Wow, wow, chiqui, wow Chega, chega, la bojina Que siga, que siga la rechuría Goza la papa Goza la papa Y llegas a la pista Y comienzas a bailar Seríamos calientes Que acaban de empezar El chico de la cumbia Ya te puso a bailar Esta noche se baila bonito Una bulla Una bulla, una bulla, una bulla Sa, 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 sa Eso, 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 gente Claro que sí Eso, con todo Menéalo, 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 menéalo Eso, esa cadera Y llegas a la pista Y comienzas a bailar Ese ritmo caliente Que acaban de empezar El chico de la cumbia Ya te puso a bailar Esta noche se baila bonito So, 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 so So, so El sonido de la guitarra esta noche So, so Directamente desde Carlos Pellicer, cámara Villahermosa, Tabasco, México Él es El señor De los Catos Mágicos El señor César Conocido como Pagas Acábalo Pagas Y eso es el sonido de las percusiones locas El emérito de las Américas El chico de la cumbia Jesús Cabrera Saludando a todos los salvañiles Esa bonita noche A ver, a ver Hay como 10 salvañiles allá Viejísimos Bailando, compadre Un saludo para ellos Ya les vamos a regalar el disco El rato, compadre Vamos a partarle los 10 discos Los chavos Pero mira como bailan Mira como bailan Son, son, son